Ok, cuando quieras. Ok, hola, ¿cómo están? Primero que todo, muchas felicidades por el trabajo que hicieron ayer. Pude ver la película, sé que ustedes también vieron la película ayer, ¿verdad? Sí, sí. ¿Les gustó? Mucho, sí, muy contentos la verdad. Oigan, ¿y qué representa para ustedes ser parte de este mundo de Garfield? Increíble, pues lo decía hace ratillo, es una franquicia enorme, es un personaje súper icónico y emblemático, y la neta es que ser parte en mayor o menor medida de una película así de grande que quiere posicionar a Garfield en generaciones nuevas, pues a mí lo personal me tiene muy contento y creo que hablo por los cuatro. Sobre todo Memo, que le da la vida a Garfield, es increíble. ¿Alguien veía la caricatura de niño? ¿Alguien tiene como una anécdota de algo que se acuerde? Sí, claro. En mi casa se veía todos los días. Y en las tiras cómicas. Sí, había una cosa que se llamaba periódico. Yo con eso envuelvo jarrones. Ah, las envolturas con letras. Sí, sí las he visto. Bueno, Memo y Ricardo y Slobo es su primera experiencia haciendo doblaje, ¿verdad? También ayer lo mencionaron. ¿Cómo tomaron esta noticia y la experiencia en sí? O sea, Ricardo y Memo. Imagínate que quieres jugar fútbol y debutas en el Real Madrid. La verdad es que una gran, gran oportunidad poder debutar con un proyecto así. Nuestra participación es más puntual, como decía hace rato Slobo, pero sin duda el poder participar en un proyecto así y además compartirlo con el elenco que es. Además de Regina y Memo también, Sandro y Joaquín. Pues bueno, o sea, ver tu nombre al lado de todos esos y decir ese es mi debut de doblaje es un absoluto privilegio. Y con Odie fue con el que más convivimos. Era un niño coreano. Y pasas, y pasas. Estuvo todo el día en el estudio. Tres llamados de ocho horas. Sí, sí, sí. Acompañó a Memo en los llamados larguísimos que estuvo. Me daba réplica. Memo, ¿tú gritaste o te emocionaste cuando te dijeron la noticia que iba a ser Garfield? Sí, o sea, desde que me dijeron, oye, te están buscando para hacer casting. Primero dije, güey, o sea, claro, sí, sí. Y ojalá, si me quedo, encontremos la posibilidad de hacerlo porque había riesgo de fechas. Ok. Y yo estaba así, me daría un coraje que por, pues sí, y eso pasa en la carrera siempre, ¿no? O sea, por fechas, por tiempos, porque estás filmando otra cosa, no se dieran. Estaba yo, este, rezándole al, no sé qué, pues, pero... Al santo niño de anoche. Al santo niño de anoche, y sí. Oye, Regina, ¿hay algo en lo que te identifiques con Jinx? Que digas de que ellos somos iguales en esto. No, nada. La verdad, no. La verdad, sí soy una buena persona. Soy buena persona, de verdad. O sea, sí le he gritado a mis exnovios, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero soy buena. Por eso les he gritado, porque soy tan buena que me vi en la cara. Pero bueno. De todos los personajes, esto es todo por ustedes, de todos los personajes de la película, ¿cuál sería un gran invitado para la cotorriza? Garfield. Garfield. Definitivamente. Yo que Garfield, sí, Garfield está pensado y escrito con toda la intención de ser comediante. Y también Otto, Otto me parecería un buen personaje, porque además Otto en la película es un ex famoso. Entonces, pues, tal vez sentar a Otto en el programa a hablar de sus épocas de gloria, también sería muy interesante. Sus trapitos al sol. A ver, ya saquen lo que pase a Otto. O a Odi. Y ese día. Oigan, y digo, para todos, si tuvieran que tatuarse una escena o una frase de la película, ¿cuál se tatuarían? Una escena. Órale. De cualquier película de esta película, ¿no? Yo la verdad me tatuaría los ojitos y la nariz de Garfield, bien a Asterix. Ah, sí, sí. En la nuca. Bien a Asterix o en el Asterix. No, 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 ya saqué la. Pero eso es ahí lo que te haría sorprendido. Es Garfield mandándote un besito. ¡No! ¡No! Yo creo que hay una escena en la que vemos a Odi como sorfear y me encanta esa escena porque más personajes involucrados en ese momento no la están pasando tan bien como Odi, ¿no? O sea, vienen sufriendo el proceso de lo que está pasando en esa escena y Odi va sorfeándola con buena actitud. Me parece que es un personaje con una filosofía de vida muy fregona y siempre se la está pasando bien. Me gusta. ¿Vegina? Yo a la vaquita. Ah, sí. A la vaquita que ahí está. Noble. Es el. Sí, etel. Etel. Y sí, la sacaría y diría, viva los derechos de los animales, no nos quiten a los hijos para la leche, pero bueno, ya. ¿Tú, Memo? ¿Alguna frase? Así que te cuento. Yo creo que me tatuaría el mapa que les hace otro para entrar cuando está la piñita. No, la piñita. ¿Cómo es eso? Oh, vale, ¿cómo será el aplastado ese? El atropellado. El atropellado. El atropellado es lo mejor. Ay, perdón. No, ya espauleamos. No, bueno. No, porque... Solo en cines. Más bien sepan que cuando salga la zarigüeya atropellada pongan mucha atención porque no se vayan a perder de algo padrísimo. La zarigüeya es un gran personaje. Oigan, y ya hablando del trabajo en sí haciendo el doblaje, ¿un momento en el que hayan improvisado algo o como que alguna anécdota que tengan ahí en sí ya doblando? Muy poco, en realidad yo me di cuenta justo como nuevo en el doblaje, dije, qué poco permisivo es el doblaje en cuanto a, bueno, lo que... A menos que seas Eugenio Derbez. A menos que seas Eugenio Derbez. Y te demanden. Pero yo cambié, yo creo que un par de palabras nada más, pero eran sinónimos, ni siquiera propuse una línea distinta o no. Creo que también depende del proyecto. Justo hay otros proyectos en los que se presta más a poder reinterpretar y tropicalizar. También hay veces en las que hay distintos doblajes para cada país y si está llegando un doblaje nada más para el tuyo, pues es más permisivo el poder tropicalizar. En este caso creo que sí nos teníamos que apegar mucho. A mí me da un que chimbombo. Sí, exacto. En este pues nos teníamos que apegar mucho a como venía el guión y a las indicaciones de la directora, porque pues estas voces son las que van a ver en un sinfín de países y pues sí, no te podemos salir ahí con un chiclebomba. Y los jefes de estas grandes industrias sí te ponen así muchas reglas, porque pues sí, mucho trabajo de muchas personas como para llegar y decir, ¡ay, puedo decir que es chido! Pues no. No, no. Oigan, pues se acabó el tiempo. Muchas felicidades por el trabajo. La verdad estuvo. Muchas gracias. Pero está muy divertida, la fútbol también está increíble. Y pues nada, que sea un éxito. Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias, padrino. Qué chido, güey. Qué gusto verte.